Buenaventura tiene dentro del Plan Nacional de Desarrollo una apuesta para subir de categoría el Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura, CAE. Es en esencia un modelo de desarrollo económico y social para Buenaventura que abarcaría hasta 4.000 hectáreas de territorio. El eje económico de esta iniciativa busca aprovechar el potencial logístico y portuario de la ciudad a través de la promoción, construcción, operación y mantenimiento de una gran zona de actividades económicas. En este momento surte en la discusión en el Congreso una elevación de categoría, serie categoría 2, para que en ese mismo sentido el CAE pueda tener y disponer de recursos. Ese trámite se está gestando desde la unidad de la bancada parlamentaria y se están sumando otros partidos y que seguro de lograrlo vamos a tener una posibilidad no solamente de que quede en el marco del Plan Nacional de Desarrollo como venía con el anterior gobierno sino que disponga de recursos. Hoy todo este desarrollo requiere de recursos, de disponibilidad de recursos. ¿Para qué? Para generar el amoblamiento social, la infraestructura, todo lo que se requiere para que empresarios como estos puedan llegar y puedan hacer sus apuestas en el marco de los análisis de rentabilidad para que esas empresas se puedan asentar. Entonces el CAE va en ese proceso. De ser elevada de categoría el complejo de actividades económicas en Buenaventura, esto facilitaría en gran manera la inversión extranjera.